Defino un pin para la variable análoga, que es donde voy a medir la variable de salida. Defino el pin para la variable de salida, que es donde voy a aplicar mi señal de control. Defino la velocidad de comunicación serial y defino un ciclo. Este es el ciclo while. Y defino cada cuanto se repite el ciclo. Y por serial voy a mandar en este caso el valor del y y el valor del u. Me falta aquí aplicar la señal de control, que sería la señal de control u. Entonces aquí en la configuración, tengo que decir que el pin es autos. Que sería la variable de salida. De salida. Y aquí tengo y, analog read. Y aquí después del u. Después de leer el u, tendría, analog write, let pin. Y el valor que voy a mandar. Entonces el primer código es simplemente entrada-salida. Lectura de una variable, entrada-salida. Lectura de un lugar. Lectura. 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 y y y y y y y LED A ver si la copia bien Ah, es que la puse donde no era La copia dentro de la Dentro de la función Tiene que quedar por Por fuera Cada cuanto estaba haciendo el de Latview, cada 100 milisegundos Entonces aquí en el delay sería 100 Pues ya ahí el programa está corriendo Entonces Miremoslo aquí por ejemplo en el Serial plotter Ahí tendría la variable El rojo sería el U El Y Estado 155 dijimos, ¿cierto? Ahí le estoy cambiando el U Pero tengo Tengo lo mismo Este graficador por ejemplo Cuando hagamos los programas en el Arduino Es suficiente Uno por ejemplo para los programas de control Necesita cambiar la referencia Y mirar la salida O sea que ahí ya está O sea que en el Arduino Si tenemos esta estructura Que sería la parte serial Ya tenemos el código Listo Solo hay que hacer el otro código Entonces por ejemplo aquí Mandemos 20 Bueno aquí está con 200 milisegundos Yo no lo volví a A compilar Pero pues ya cuando lo Vuelva a compilar Ahí quedaría con 100 milisegundos Entonces tenemos el programa inicial Lectura De la variable de entrada Y de la Y de salida Aplicación de la variable de entrada Y salida Entonces ahí ya está corriendo Serial plotter Este es el valor inicial Aquí ya está a 50 milisegundos Perdón a 100 milisegundos 20 Entonces tengo el UDK 150 Entonces hasta aquí alguna pregunta Ya tengo entrada salida Entonces ahora vamos a hacer La identificación Entonces hagamos por ejemplo La identificación Del sistema De primer orden Entonces lo primero Que tengo que hacer Es Almacenar el U Con UDK-1 Recuerden que en el ASBI Lo que hacíamos Era agregar los Chip Register Entonces defino Por ejemplo Una variable Que sería el YDK-1 Y otra que sería El UDK-1 Y les defino Su valor inicial Por ejemplo Cero Creo que allá Las inicializamos en cero Las de los Chip Register Y entonces al final Lo que tengo que hacer Es guardar el U Entonces El UDK-1 Lo guardo con el U Y el YDK-1 Lo guardo Con el Y Que son las variables Que estoy leyendo Entonces aquí ya tengo En esta lectura El U Y en esta Almacené el UDK-1 Y el YDK-1 Que sería el YDK-1 Vamos a identificar Los parámetros Entonces los parámetros Serían por ejemplo Para el algoritmo De proyección A1 Y B0 Démosle los valores Iniciales A1 y B0 ¿Cómo es la ecuación Para el A1? Perdón La ecuación Para el Teta 1 El Teta Sería El algoritmo De identificación Sería la primera Posición de Teta Igual a la primera Posición de Teta En la iteración Anterior Aquí los voy a almacenar Por ejemplo Sobre la misma variable Entonces por ejemplo Teta 1 Va a ser igual A Teta 1 Más Entonces del phi El parámetro que sigue Es el primer parámetro Que sería el YDK-1 Entonces acá iría YDK-1 Dividido El phi transpuesto Por phi Que nosotros lo colocamos Como un C Que era 0.001 Más el phi transpuesto Más el phi transpuesto Por phi Que sería El YDK-1 Al cuadrado Más el UDK-1 Al cuadrado Los elementos de phi son YDK-1 YDK-1 Entonces me queda Phi transpuesto Por phi Sería YDK-1 Por YDK-1 Más UDK-1 Por UDK-1 Por YDK-1 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 Que sería Puedo calcular el YDK-1 YDK-1 Para graficarlo Por ejemplo Entonces el YDK-1 Sería Phi transpuesto El phi transpuesto es YDK-1 Por Theta-1 Más UDK-1 Por Theta-2 Ese es el Y estimado Entonces aquí va Y estimado Y entonces Defino una nueva variable Que es Y estimado Y para el Theta-2 Hago lo mismo Entonces el Theta-2 Sería igual A Theta-2 La segunda posición Del Phi Que sería UK-1 0.01 Esto queda igual Esto queda igual Esto queda igual Theta-2 Quiero el A1 Entonces A1 igual A menos Theta-1 Quiero el A2 Perdón El B0 B0 igual A Theta-2 Entonces ¿Qué voy a mandar Por serial? Voy a mandar El Y Y Y el Y estimado Aquí ya detengo El algoritmo De identificación De proyección Con Mínimos cuadrados Perdón Con Segundo orden Sería el plot Ahí estoy graficando El Y Y Y Y estimado Para el de Segundo orden Es lo mismo Que tenemos Que teníamos En el de Latview Miren Miren que se ve exactamente El mismo comportamiento El cambio De parámetros Ahí llegué por ejemplo A zona muerta Ahí se ve que llegué A la zona muerta Que la zona muerta Está en 0 Y el Punto más alto Va hasta 255 El de PWM Pero aquí se ve Que el algoritmo Está aproximando O sea que los parámetros A1 y B0 Tienen que estar Funcionando bien Pero ahí es el algoritmo De Orden 1 Va a ser el de Orden 2 Que aumenta aquí Requiero Requiero Y de K2 Y de K2 Va a ser el de Proyección De segundo orden En cuanto a Parámetros Requiero A2 Y B1 Y en cuanto a A los valores De Teta Requiero Teta 3 Teta 4 Del código Que cambia El Y estimado Ya sería YK1 Por Teta 1 Más YK2 Por Teta 2 Más UK1 Por Teta 3 Más UK2 Por Teta 4 Ese sería El Y estimado ¿Cómo serían Las ecuaciones? Teta 1 Igual a Teta 1 YK1 Sobre esto Sobre esto YK1 Por YK1 Más YK2 Por YK2 Más UK1 Por UK1 Más UK2 Por UK2 Que tendrían los valores Que tendrían los valores al cuadrado Por Y Y menos Y estimado Y acá va Teta 2 Teta 2 Teta 2 YK2 El resto no cambia Teta 3 Teta 3 UK1 Teta 4 Teta 4 UK2 Y los parámetros son A1 A2 Igual A menos Teta 2 B0 Que sería el Teta 3 Y B1 Que sería el Teta 4 Y ya tengo el Algoritmo de identificación De segundo orden Directamente en el Arduino Para el modelo Del Sistema Entonces tengo La definición de los Pines donde tengo Conectado todo Los valores de entrada Salida Ah me faltó Retardar aquí las variables Entonces yo solamente Almacené el UDK1 Y el UDK2 Entonces aquí por ejemplo El UDK2 Sería El UDK1 Y el YDK2 Sería El YDK1 Entonces almaceno el YDK2 El YDK1 Y en el YDK1 Almaceno el Y Entonces aquí Ahora si tengo Las variables retardadas Estoy haciendo El shift register Para los otros elementos Lo había hecho Para el U El U lo almacenaba En el UK1 Y entonces el UK1 Lo almaceno En el UK2 Estoy usando El 16% El 16% Del espacio Aquí ya subió Sería el plotter Este sistema Que estoy Identificando Ahí Ya sería El sistema De orden 2 Miremos Por ejemplo La evolución De De parámetros Mostremos Voy a agregar Acá uno más En vez de mostrar El Y y el U Voy a mostrar El A1 El A2 El B0 Y el B1 Pues como para que no me queden Tantas variables Solo voy a mostrar Esas cuatro Aquí estoy viendo Los cuatro parámetros Démosle acá 200 20 255 0 Aquí estaría viendo La evolución De los cuatro parámetros Combinémoslo Pongamos uno más Pongamos el Y Como para ver Algo Entonces tengo El algoritmo De proyección De orden 2 Podría ser También Podría ser También Por ejemplo El de orden 3 Pero ya es igual Podría ser el otro El de mínimos cuadrados Finalmente Los valores De los parámetros No los necesitamos Para esta parte Identificación Es un cálculo interno Que utilizaremos Para El diseño Del controlador Sino que por ejemplo Acá el valor de Y Es muy grande Con respecto Al valor De los parámetros De los parámetros Entonces pues no se No se ve Pero pues ahí Si está variando El El Y Pero acá Si lo podemos ver En Monitor serie Aquí el primer valor Es el del Y El primer valor El primer valor que tenemos Es el del Y Y los otros Son los valores De los parámetros Punto 3 Punto 26 Punto 56 Y punto 42 Pues ahí están cambiando Y ese es el valor De Y El primero es el valor Del Y Y los otros Son los valores De los De los parámetros Entonces ahí podemos ver Que están Que están variando Pero pues este Me está marcando 500 Eh 56 Mientras que acá Los valores Están en Punto 3 Punto 4 Noten que los valores De los parámetros Se quedan quietos Cuando se está haciendo La estimación Se queda quieto Pero pues finalmente Lo que uno Necesita mostrar Sería entonces Los valores De Y Y estimado Aquí Y el U Bueno, hasta aquí Preguntas Entonces aquí ya tenemos La parte de identificación En línea Eh Un método Entonces vamos a ver Otro método Que es el método De mínimos cuadrados En línea ¿Qué es el método ¿Qué es el método Que es el método D Bien